El balonmano Guadalajara Ademar León, previsto para este sábado a las 8 de la tarde, se disputará a puerta cerrada siguiendo las instrucciones del Consejo Superior de Deportes. Así lo confirmó el propio club a través de sus redes sociales. Minutos antes de conocerse esta medida, compareció ante los medios Jorge Romanillos, el canterano que ha dado un salto hacia adelante en la presente temporada. El jugador analizó la actualidad del club aún sin conocer la posterior decisión del Consejo Superior de Deportes. La semana pasada fue una semana de carga para preparar los siguientes partidos y yo creo que nos va a venir bien para jugar el sábado contra León. Hemos cambiado las cosas en las últimas semanas, de estar muy preocupados porque estábamos abajo a ese partido contra Cangas que estamos pendientes de si nos dan un punto o no y luego dos victorias consecutivas. Yo creo que al estar en la liga tan igualada, ganar un partido, aparte de subir posiciones a la tabla, te crea motivación y el de Nava fue épico porque ganamos allí con la falta de un segundo. Segundo, yo creo que fue más Santander con unas ganas de ganar y al final Jota también ayudó mucho y conseguimos entre todos ganar el partido. Es verdad que en estos partidos ha sido muy importante la defensa y la portería, pero a nivel personal estás anotando goles muy importantes, cada vez tienes más crecimiento y más peso en el equipo. Sí, bueno, yo sabía que si cogía el balón que me pasó Monti, sabía que iba a entrar, era la confianza que tenía y muy contento, es lo que dices tú. Desde sin fin en Copa estoy empezando a jugar más y yo muy contento y con ganas de seguir jugando. Este sábado llega Ademar, segundo clasificado, semifinalista en la Copa, pero es verdad que esta Liga Sobal, jugando en casa sobre todo, se le puede meter mano. Sí, nos pasó lo mismo con Vidasoa, que iban segundos en ese momento y quitando el gol ese que metió de la salud desde lejos, yo creo que se les puede ganar a todos y más en casa. Así que nada, tuvo mala suerte León porque jugó contra el Barça, pero se les puede ganar.